En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Esta vez, la Liturgia de la Iglesia para el día jueves 19 de agosto nos trae la siguiente lectura. La primera lectura es tomada del Libro de los Jueces, del capítulo 11, de los versículos 29 al 39. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mispá de Galaad y de ahí marchó contra los Amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo, Si me entregas a los Amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los Amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel, Keramín, y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los Amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo, Después le dijo a su padre, Concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Y él le respondió, Vete. Y le concedió lo que había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los dos meses, volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios. Es una lectura fuerte, no cabe duda. Es una lectura que habla de lealtad a la promesa. Es una lectura que habla de esa fortaleza que debe de tener aquel que sigue al Señor. Pero aquí entra este segundo personaje que es la hija. Mientras que Jefté pidió al Señor la victoria y le hizo una promesa, y el Señor se la cumplió. Le dijo, ok, no hay problema. Adelante. Pero vemos la posición de la hija. Vemos que la hija se mantiene también fiel a la promesa de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido en que reconoce la victoria de su padre a través de las acciones de Dios. Entonces, ella misma es la que se entrega. Ella misma es la que dice, Señor, haz conmigo lo que tú prometiste. Señor, haz conmigo, dirigiéndose al papá. Haz conmigo lo que el Señor te ha pedido en palabras tuyas. ¿Sí? Que hicieras. La hija no se retracta. Sin embargo, en esta lectura, vemos en la posición de la hija, más adelante, la posición de Jesús. ¿Cómo es que Jesús se entrega de esa manera voluntaria a la petición del Padre entregado? A lo mejor no en el holocausto. Porque aquí el holocausto sabemos que es la destrucción total. Pero sí vemos que es entregado a la muerte. Por eso, hermanos, hay que, si lo queremos ver desde el otro punto de vista, hay que tener mucho cuidado con lo que prometemos. Y sobre todo, ¿a quién le pedimos el favor y a quién le prometemos tal o cual acción? El Señor cumple. Y ya vimos, como otras lecturas anteriores, aquí mismo en el libro de Jueces y en el de Josué, que el Señor le entregó ciudades, el Señor le entregó varias cosas, y al final de cuentas, el pueblo no fue fiel y terminó destruyéndolo. Sin embargo, Jefté se mantuvo fiel. Su hija se mantuvo fiel a la promesa. Y así fue como se cumplió lo que tanto Jefté había pedido a Dios y lo que la hija, a través del padre, o sea, del papá, le había prometido a Dios. Continuamos con el evangelio y el evangelio que es tomado del evangelista San Mateo, tomado del capítulo 22, versículos del 1 al 4. Y dice, En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Unos se fueron a su campo, otros a sus negocios, y los demás se le echaron encima. A los criados los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a las ciudades. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada. Pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos un hombre que no iba vestido, con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Y aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos y enrójelo afuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Este es un pasaje del Evangelio de Mateo muy interesante, porque vemos a quién va dirigido. No va dirigido al pueblo, no va dirigido a sus discípulos, va dirigido propiamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Aquellos que conocen la ley, aquellos que conocen a los profetas, aquellos que en un momento dado son los llamados por la estirpe, por la casa de Leví, porque conocen los textos y porque conocen las escrituras. Y les hace este cuentito. El reino de los cielos es semejante a un rey. Es una persona que preparó un banquete de modas para su hijo. Aquí es donde se menciona el hijo. Sin embargo, el hijo no aparece más delante. Nomás menciona que está preparado para el hijo. Manda a sus criados que llamen a los invitados, pero estos no quisieron ir. Había ya invitados especiales para este evento. Había invitados escogidos para este evento. No fueron. Después dice que manda de nuevo a los invitados, pero no nada más es ir a invitarlos al banquete, sino que les hace la aclaración de todo lo que tuvo que preparar el rey para este banquete. ¿Qué es lo que les dice? Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Aquí muestra el esfuerzo que hace el rey por preparar el banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Esta es la segunda parte de los invitados. Y luego habla de qué fue lo que hicieron los invitados. Mientras que unos fueron a sus negocios, los otros se le echaron encima a los criados, los insultaron, los mataron y otros tantos se fueron a sus campos. Simple y sencillamente le dieron la espalda al rey con la invitación y todo el esfuerzo que había hecho para el banquete de bodas. ¿Qué pasó con el rey? Se molesta, los manda a matar y no nada más los manda a matar, les manda a perder fuego a su ciudad. Los destruye, hace un holocausto con ellos, los destruye de manera completa. Pero luego dice que manden, porque el banquete ya estaba listo. Vuelve a mandar nuevamente a sus criados y le dice salgan y traigan a cuanto encuentren. Salgan a los cruceros, salgan a las calles, salgan a los caminos y traigan y conviden a todos. Y Mateo hace un orden entre los invitados. Malos y buenos. Primero pone a los malos y luego pone a los buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Es lo que dice el texto. Había gente buena y mala que no fue invitada propiamente o expresamente al banquete. Fueron invitados porque ya estaba lista la boda. Fueron invitados porque ya estaba preparado todo, ya estaba todo listo. Son los invitados los convidados al banquete. Pero, ¿qué pasa? Se encuentra a uno que dice que no tiene traje de fiesta. ¿Sí? ¿Qué podríamos entender como el traje de fiesta aquí? ¿Alguien que no iba vestido físicamente para la fiesta o alguien que no estaba a tono con la fiesta? Habría que meditar en esta propuesta porque si estoy en el banquete debo de formar parte del banquete, de la fiesta, de la música, de la comida, de los invitados. Sin embargo, aquí dice que éste no llevaba el traje de fiesta. Podríamos suponer que era alguien que no estaba formando parte de la fiesta. Y entonces el rey le pregunta a aquel hombre ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? ¿Cómo has entrado aquí prácticamente sin formar parte de la fiesta? Entonces el hombre se queda callado. no sabe qué contestar o no entendió la pregunta y el rey lo expulsa de la fiesta. Pero lo expulsa a un lugar muy interesante porque dice que lo expulsa afuera a las tinieblas. ¿Sí? Y entonces ahí dice el rey átenlo de pies y manos. ¿Qué puede significar el átenlo de pies y manos? A lo mejor es un acto físico en donde tomaron a esta persona y efectivamente le amanataron las manos y los pies y lo arrojaron hacia afuera. pero también puede ser el hecho de que lo hayan dejado indefenso ante las tinieblas. El estar maniatado, el no poderse defender, el no poder caminar, el no poder correr, el no poder tomar en las tinieblas. Y luego dice, será el llanto y la desesperación. Habría que entender que en las tinieblas todo, todo es llanto y desesperación porque no vemos, no distinguimos, todo es penumbra o todo es oscuridad. Y al último les hace una aclaración muy interesante a los sumos sacerdotes y a los ancianos que es a fin de cuentas a quien va dirigida a esta parábola y les dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. A fin de cuentas, ¿quién escoge el rey para que esté en la fiesta? A los que él escogió. ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Quiénes fueron los llamados? Todos, malos y buenos. Aquellos que el rey pensaba que lo debían de acompañar y que terminaron siendo gente que despreció el llamado. Llama a todos, pero sin embargo a quienes toma nada más a los que él escoge. Bien, terminemos esta reflexión con la oración colecta correspondiente al jueves 19 de agosto del año 2021. Señor nuestro Jesucristo que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que así sea.